Y ahora aquí en el taller de Olga nos vamos a divertir con opciones de hacer más tarjetas navideñas y para eso Mayela de Molina nos trae una nueva propuesta, van a ver ustedes que es fácil y lo lindo es que me encanta como tú de diseñadora gráfica lo fuiste transformando y lo que también era parte de un hobby se convirtió en tu profesión. Sí, 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 se fue moldeando más o menos como yo iba trabajando el cliente, el mercado, fue haciendo que yo fuera haciendo un poco más de trabajos manuales más que puramente de diseño y el mercado ahora se va para poder hacer bellezas con el papel. Dicen que las piñatas, muchas de ellas tienen tarjetas tuyas. ¿Cuál es ahora lo elemental que tenemos que tener de materiales? Vaya, lo que tenemos que tener, no nos puede faltar, son estas como herramientas chiquitas, se pueden decir que las podemos encontrar en cualquier librería, que son perforadores de formas, las hay de las más chiquitas, hasta las más grandes y también tenemos otras que son un poquito como más especializadas que son estas, que son de formas... Y esas no las conocían. Sí, entonces estas son un poco... Para cartón maduro. Correcto. Y para hacer piezas más grandes que nos puedan servir para una tarjeta más grande, por ejemplo. No puede faltar la pega, puede ser silicón líquido o puede ser de cualquier tipo de resistol, se podría decir, y algo muy importante son los palillos para pinchos que nos pueden servir para detalles un poco más pequeños, listones, en los colores que queramos, brillantina con pega, como querramos, las tijeras y hay algo que sí me gusta trabajar a mí, que son partes o piezas un poco más pequeñas que las podemos encontrar también en cualquier lugar para costura, que son piedras. Hay desde las más chiquititas hasta las más grandes. Y con esas es que yo trabajo y le doy un poco un toque especial a cada tarjeta. Este es papel fabriano. Este es papel fabriano y este es un papel que ya viene decorado, que ya viene con cualquier tipo de motivo, pueden ser de colores, pueden ser navideños, hay una infinidad de gamas de diseños y de patrones en las librerías. Esta tarjeta que yo traigo ahorita acá, si ustedes se pueden dar cuenta, es súper sencilla y al final queda una tarjeta muy bonita. ¿Y qué es lo que vamos a necesitar? Únicamente con el blanco correcto. Esta es una hoja tamaño carta común de papel fabriano blanco. Con esta, lo que hacemos nosotros es que la cortamos a la mitad por la parte vertical. Que sería como esta. Sería como esta. Y después la doblamos en tres partes. La podemos doblar en dos partes, en tres partes. Y lo que tenemos que hacer después es con el papel verde que tenemos acá, cortamos un triángulo como este. A este triángulo como este le vamos a colocar pequeñas piezas que ya hemos perforado con este papel. Para sacar como margaritas. Para sacar. Y eso lo que vamos a hacer es que la vamos a ir... Que son estas margaritas. Correcto. La vamos a ir pegando en toda la parte interna del triángulo. A llenarlo. A llenarlo posteriormente con el pincho vamos a agarrar un poquito de pega y vamos a colocar estas pequeñas piezas que como yo les decía las podemos encontrar en cualquier lado donde se vendan herramientas y con la uña y con él. La colocamos acá herramientas para costura. Y la colocamos en la superficie de color de tomar. Correcto. Entonces ya tenemos acá nuestro arbolito. Después solamente cortamos un poco de otra textura. Agarramos el listón y la sellamos. Y nos quedaría de esta manera. Mira, la estrella lo que yo he hecho es que es la base del árbol con una pieza pequeña de papel café, un triángulo, lo podemos hacer un rectángulo, la colocamos, la cortamos y las pequeñas piezas que nos van a servir como estrellas. Y esta estrellita la pusiste? Y esta estrellita le ponemos la estrellita amarilla en la parte superior y posteriormente pegamos todo y nos quedaría la tarjeta de esta manera a la cual solamente le ponemos el listón, correcto. Que lo mides como, bueno, dos veces, más o menos, tres veces. Pues te lo agradezco, está muy fácil, ya vieron que motivador, pónganlo en práctica, entregan en nuestra página web y ahí pueden seguir el paso a paso. Y gracias pues a Tarjeta Joy. Gracias a ti.